Hay una serie en HBO muy buena que acaba de salir, lleva dos capítulos, el domingo que viene es el tercer capítulo en HBO a las 10 de la noche, es una serie brasileña que se llama Hard, duro, y resulta que es una amorosa familia, una esposa, un niño y una niña, un esposo, un esposo que es empresario y se dedica a empresas de tecnología, tiene una gran empresa de tecnología, todos muy felices, y un día el esposo, el padre de familia está volando un avión, un dron, se le atora en el árbol de la casa, se le hace fácil subir por él, y nada más ves cómo se cae, boom, y se muere, así empieza, son los primeros minutos de la historia, y cuando muere está tristísima la esposa, lo quería mucho, estaba inconsolable, y se preguntaba, ven que empiezan a llegar al velorio una serie de personas raras que nunca había visto, raras me refiero a extravagantes para el contexto, ella es una mujer muy, es católica y además es muy pudorosa y un poco mocha, entonces los empieza a ver, ¿estos quiénes son? y mujeres y hombres, tengo que, así fuera de lo común, de lo común de lo que ella vive en su mundo, entonces, ¿qué está pasando? y se le acercan y dicen, no, perdón, lo queríamos mucho, y de pronto se le acerca a la mamá del esposo, le dice, oye, tengo que decirte algo, tengo que contarte un, pues tu marido tenía secretos, ¿qué secretos? ¿no? me ponía el cuerno con otra y una manta, no, no era eso, no, pues él era un buen obra, la verdad es que nunca fue infiel, pero ¿qué crees? ¿acuerdas que decía que tenía una empresa de tecnología? bueno, pues, en tecnología tienes que poner cinco empresas para que una pegue, y la única que le pegó, dice, pues fue un sitio de porno que puso, ¿qué? sí, es un sitio de porno, pero, y la empresa que se llama tal, este, Sofix, sí, es tu empresa, o sea, le puso Sofix por ti, pero es una empresa de porno, ¿cómo? sí, y pues te lo dejó todo a ti, no sé por qué, pero pues, tú eres la que, ahora tú eres la dueña de una empresa de pornografía, a la mamá, a la mamá le dejó todo, no, a la esposa, a la esposa, le dice, pero tú ¿cómo sabías? bueno, pues yo soy su mamá, le dice, yo tenía que saber todo, y le tuve que ayudar, y entonces, pero es que, no, pero ¿cómo? ¿qué quiero venderla? no, pues vas a dejar sin trabajo a toda esta gente que está afuera, y todos lo querían mucho, y pues no puedes hacerle eso a la gente, y además, pues tu casa, además tu casa está hipotecada también, y todavía se tiene que pagar, porque necesitábamos dinero extra, entonces el marido, tu marido la hipotecó, entonces no puedes hacerle eso, tienes que, cree en mi firma, tienes que tomar las riendas de esta empresa, te voy a enseñar cómo funciona el negocio, y la otra, pues sacadísima de onda, ¿no? viviéndolo como una traición, y pues va y visita a la productora, y visita todo lo que están haciendo, y pues es muy chistoso ver la cara que tiene con la cantidad de fetiches que la empresa de su marido desarrolla ahí, ¿no? Muy divertida, ¿cómo cierra? El primer capítulo cierra con un encuentro que dices, híjole, seguramente se va a enamorar de otra persona, ¿no? Pues va a seguir su vida, va a seguir adelante, choca, bueno, le casi, perdón, casi atropella a un muchacho muy galante, buena onda, no, no te preocupes, perdón, es que estoy pasando por un momento difícil, todo mi teléfono, cualquier cosa que necesite, se pasan los teléfonos, sí, usted no se preocupe, y él muy guapo y todo, sí, sí, se va ella, y resulta que este muchacho es el actor, el más importante actor porno del medio, es uno de los assets de la empresa, ¿no? Ahí termina el primer episodio, entonces está interesante esta serie, está muy divertida, ya de entrada la premisa no es cualquier cosa, no es el marido poniéndole el cuerno, no es tienes una casa chica, no, nada, 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 ¿no? Eso, bueno, la casa chica, su casa de su productora de porno, que es bastante exitosa. Oye, pero, pero, pero él, él era empresario, o sea, él no sale en las películas. No, ella también pensó que era eso, no, no, él es empresario, es el productor nada más, sí, él genuinamente lanza, o sea, sí se dedicaba a cosas de tecnología, pero de las cinco compañías que puso, pues una de ellas era, bueno, pues pongo este sitio de porno, y el único que le pegó fue el sitio de porno, los demás no tienen. Es que si hubiera sido actor, se prestaba para una gran escena de la mamá diciendo, ay, mija, pues nunca te diste cuenta, no podemos cerrar el mendigo ataúd, ¿tú crees que todo eso se iba a desperdiciar? No, había que aprovechar, que fuera ahí sin la vega, no, había que aprovecharlo, mija, mira, sendo. Tanta carne, hija. Toda esa carne y tú vegana, mija, de veras, qué vergüenza. No se puede cerrar el mendigo ataúd. Tuvimos que inventar un ataúd y decir que era un homenaje al Titanic. Whatever that means. Heart, serie brasileña en HBO, tercer capítulo apenas este domingo, si tienen HBO Go, pues lo pueden ver desde el primer episodio. Está muy divertida, no es así, bueno, hasta ahorita no he visto sexo explícito, es decir, está cuidado para que sea un poco, no para toda la familia tampoco, pero no hay escenas tan fuertes, o al menos no las he visto. O sea, sí se sugieren, obviamente, pues es el mundo del porno, ¿no? Pero así como que creo que Game of Thrones podría haber sido un poco más sexual, era más sexual en ese sentido, ¿no? Ok, vamos a ver.